¡Suscríbete al canal! ¡El chico es sensacional! Gran Alí, príncipe Alí, Alí Ababua Al pasar se han de inclinar siempre ante ti De gala se han de vestir Sultán, princesa y vizir ¡Que el mozo es soltero y a boda me huele aquí! Gran Alí, el bravo Alí, Alí Ababua ¡Es audaz, fuerte y tenaz! ¡Claro que sí! ¡Venció a cuchillo a un león! ¡A todo un gran batallón! ¡Clamemos al mismo son! ¡Que viva Alí! ¡Tiene de oro un montón de camellos! ¡Aquí Radio Pincho Moruno! ¡Ay, tú siempre tan oportuno, Bruno! ¡Animales muy raros y bellos! ¡Alí tiene un zoo! ¡Que lo sé yo! ¡Nunca vi un cortejo así! Gran Alí, que hambre tan Lí, Alí Ababua ¡Que tendrás, que les darás! ¡Sufren por ti! ¡Que salgan todas a ver! ¡Prepara el velo, mujer! ¡Que ya está el príncipe aquí! ¡El gran Alí, Alí! ¡Tiene monos albinos de ferno! ¡Ya que lo veo! ¡Que quieras, le puedes pedir! ¡Que vuelo es! ¡Que ganes! ¡Que le pajes, sirvientes, doncellas! ¡Por finalidad! ¡A tu lado están y luchar! ¡Y si mueren, lo harán por ti! ¡Si por ti, moraré! ¡Gran Alí, noble Alí, Alí Ababua! ¡Yo sé bien que hay un bombón cerca de aquí! ¡Por eso su majestad! ¡Le obsequia con su amistad! ¡Con sus elefantes, llamas y barcos! ¡Sus grandes leones, que saben tocar! ¡Y sus tiempagines, sus cocineros! ¡Sus grandes leones! ¡Que ven! ¡El gran Alí!